Los movimientos del escocés Que sigue tenso Primer servicio porque rozó la cinta de la red Se queja Rafa como diciendo Bueno pues saqué con esa distancia La cinta de la red sonríe No toma la broma Lo que pasa es que desde hace unos años ya El LED, es decir, cuando toca la red Lo canta un sensor Y cuando hace mucho viento a veces Se activa cuando no toca Exacto, eso es lo que ha pasado Por eso Rafa se reía Llega un muy rayo pero demasiado tarde Parece como si Tomás estuviera Esta pista inclinada Hacia la izquierda Porque las pelotas van siendo disparadas Hacia ese lado Ya pero es que hoy Rafa Está demostrando mucho más recursos Se está adaptando mejor Fíjate esa volea no era nada fácil Él simplemente intenta ponerla dentro Y pasarle la felicidad No es verdad Esco Robredo Siempre tiene que ser una fiesta Bueno pues Nadal que sigue de domingo Ahí se vuelta el drive Para anotar el 30-0 Y escuchamos los lamentos de Andy Moore Ahí en el fondo de pista Después de resbalar ahí Porque le pilló Nadal a contrapié Qué bien colocó ese revés Rafa llega a Murray Perfectamente Anticipó la acción de Nadal Cruzando la bola Y Murray fue a cazar Esa pelota Para enviarla a territorio del español Qué bien recupera ahí Andy Moore Se la baja perfectamente Y ahí Como un lince Felino Y además luego tiene la habilidad Para colocar la imposible Para Sus Sus piernas Y también la aceleración Con su brazo El efecto y el viento Vaya pelota Ahí va a machacar Rafa Qué bien Rafa ahora Conoce a Murray Y sabe que busca esas colas altas Muchas veces Para soltar globos De Indian Wells Donde Rafael Nadal Busca su segundo título Que no La final del 2007 Ante el serbio Novak Djokovic Bueno aquí se la juega Murray Llega Rafa Cruza la pelota Tenía bien taponado El paralelo ahí El escocés Y Nadal hizo lo que debía Sí hizo Justamente Lo que el punto requería Pero ahora Andy Murray Go Murray que tiene que esperar Sabe que es un punto importante Con ese 30 Igual es No quiere Más bromas pesadas En el marcador Espeña de Murray Vamos a ver ahí Rafa que calcula bien Que bien Rafa Muy bien Ha calculado el bote El efecto Y además Vamos a ver ahí ¿Vale? Bien Vamos a ver Vamos a ver ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Rafa llega a Murray! Bueno, pues esto es tuyo, Rafa. ¡Qué bien, Rafa! ¡Vaya puntazo para conseguir el primer B de este segundo set! Greg monumental que vale casi casi la final. Nadal se va al 3-2. Ganado que hoy tenemos en la pista central de Indian Wells. ¡Qué bien! ¡Qué bien esta derecha de Rafa! Me gustaría que por algún momento pudieran mostrar los puntos ganadores de Rafa Nadal y los Andy Murray. Hay una enorme diferencia desde el primer set, lo que está cosechando la hora local de California. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vaya globito! Este globo es de maestro, ha medido perfectamente. Es como si hubiera llamado al hombre del tiempo. ¿Cuánta velocidad lleva el viento? ¿Qué dirección? Y va para allá. Y aquí te mando este globo perfecto. Pues Murray, que vemos cómo se tiene que resignar. Como diciendo, bueno, esto ya no me toca a mí, no me toca a mí subir el trofeo de campeón. Comienza la contra aquí con ese 0 a 15. Y se la va a jugar ahí en la red. Vaya bote pronto. Otro globito de Rafa. ¡Uf! Y lástima porque ahí casi casi ya hubiera sacado sangre de Andy Murray. Sí, si gana este punto Andy Murray ya arroja la toalla, pero es un gran campeón, es muy luchador. Y aquí se saca un golpe de espaldas, dificilísimo. Y Rafa por muy poco no consiguió controlar esa volea. Recordemos ese dato. Murray ganó los dos últimos enfrentamientos ante Nadal. Pero fíjate, está haciendo saque red con todo. Vamos a ver si puede ahí Rafa enviar esa pelota donde pretendía, increíble. Increíble. ¡Uy, uy, 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 se lo lleva Murray! ¡Qué maravilla! No sabemos si es el viento o qué, o la magia del tenis. Porque tenemos a dos grandes campeones. Murray se ha inventado el golpe fantástico del partido. Ahí lo vamos a comprobar de nuevo. Tomás. Aquí parece que ya lo había pasado. Aquí hace un golpe extrañísimo. Rafa la deja pasar. Y el viento la mete dentro. Pero fíjate la cara de Rafa. El público se ríe como diciendo. Esa imagen de Nadal no es la habitual. Bueno, pues ahora sí. Pelotita ahí al fondo. Nadal que vuelve a ofrecer esa imagen. Enciendo el seño. Muy serio. Un tanto mosqueado como diciendo. ¿Qué me ha pasado antes? No creo que vuelva a repetirse. Pero lo que está demostrando Andy Murray, que es un gran jugador. Ahora mismo. Gracias.